Con el teatro que hay mucho, continúa la Feria del Libro, esta tarde también. Y bueno, nos vamos a Santa Ana. Nos vamos a Santa Ana. Parece que hay una reunión que no sé si fue... Se está realizando con permiso de la municipalidad, ese encuentro, si está autorizado o no, porque se juntaron... Hay varios ahí, hay varios, así que vamos a saludar a ver, por orden de aparición, a ver quién están en esta videollamada. Muy buenas tardes, ¿quién aparece por allí? ¿Marcel? Mirá qué trío. Qué bárbaro, mirá, ahí están acomodando. Qué trío, por favor. Hola, Richard. Y ahora, ¿nos ven ahí? Hola, Marcel, ahora sí. Está desconectando el foco, el Edu. Edu, ¿qué haces? Pero mirá, ¿cuántos documentales y películas dirigió? Ahí está, ahí está la luz. Bien, ahí estamos. Aquí encontramos donde estaba el click. Ahí está, eh. Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo andan, Richard, querido? Pero muy bien. Marcel. ¿Cómo andan, señor Buscemi? Hace mucho que no me llama. Tengo que estar con Richard Escofana para que usted me llame. Es verdad, es verdad. Tiene razón, tiene razón. Bueno, y Edu también por ahí. Bueno, cuéntenme, ¿se juntaron, están produciendo, podría ser, postproduciendo en lo que registraron el año pasado en Río de Janeiro? Estamos en eso. Estamos mirando las tomas y todas las imágenes que lograron el año pasado en Río. ¿Hay mucho material? Mucho material, mucho material lindo, aparte, hay lindas cosas, lo estamos viendo con un poco de distancia también, porque, bueno, pasaron un par de meses, así que está bueno también revisar el material, que descanse, que descanse. Y después... Y ver que falta. Y ver que falta, claro, eso es. ¿Qué tarea hay ahí donde ustedes sacan diferencias? Porque, bueno, son profesionales de esto, ¿no? Pero elegir el material. Yo por ahí cuando hago mis videítos, que son caseros, digamos, no sirvo para seleccionar, porque me parece que todo es importante y, bueno, y no lo es, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo de ir seleccionando los momentos y el material que va a quedar finalmente? ¿Cuál es la metodología de trabajo y qué parámetros se aplican para ello? Y esto va a hablar más que danza con lobos, creo. Da Vinci, Da Vinci, decía una cosa que para mí es maravillosa. Da Vinci decía, le saco lo que le sobra a la piedra. A la piedra celular. Le saco lo que le sobra. Que el material, que ya está todo ahí a ver, uno saca solo lo que está de más. Y después había otro, Don Truffaut, que decía una cosa re humorística, decía, en el guión se cocina, en el rodaje se come y en el montaje se lavan los platos. Qué bueno, qué bueno. Claro, pero todo muy lindo, pero después tenés que hacerlo en la práctica, digamos. ¿Cuál es este...? Sí, claro, eso es. Y en eso estamos. Hoy estamos hace ya un par de horas trabajando con los chicos y está buenísimo. Y esto es así de tiempo y demás. Obviamente con el apuro necesario, pero trabajando a conciencia. Una obra de Richard que además, bueno, le estamos trabajando en conjunto. Entonces eso es maravilloso, hermoso. ¿Tiene idea de estreno o no todavía? ¿O está trabajando? Se ve de risa. ¿Qué le pasa? La verdad es que... Se van los chicos. No, qué sé yo. La verdad es que sí, sueños de estreno hay. Sueños de estreno hay, pero creo que para septiembre... Creo que para septiembre, fin de septiembre vamos a estar sabiendo cuándo podría ser un estreno. Pero creo que a fin de este año tenemos grandes posibilidades de tener... Acá estaba esta reunión que obviamente era la necesaria para que ellos me digan qué es lo que necesitamos. Ellos ya saben a dónde van, a qué es lo que apuntan y cuánto tiempo tenemos, qué es lo que se quiere lograr. Y bueno, realmente que es... Yo me voy a comprometer ante... Yo me voy a comprometer ante cámaras que... Ante todo, ahí está. Que se te vea, que se te vea. Una de las cosas que venimos hablando que es mostrar algo el 8 de septiembre. Exacto. Como una fecha que se une. Me parece que queremos mostrar ahí el 8, un adelanto, un tráiler, un teaser, algo por el estilo para que vayan viendo. Totalmente. Para que vean la idea de lo que se trabajó allá y bueno... Y justo que se dio esta posibilidad de que me pude llegar una semanita, te mandé mensaje, qué pena. Sí, Néstor. Pero vos sabés cómo es. Estuve solo una semana, ya mañana a la tarde me voy. Entonces tratar de poder hacer todo lo que uno puede hacer en tan poco tiempo, ¿no? Así es. Me está pasando algo raro porque lo veo al Edu medio distorsionada la imagen, como que no está en foco. No, porque estoy más para atrás. Claro, eso. ¿Y cómo se habla? A ver, a ver, a ver. Estamos en WhatsApp, ¿no? Estamos en WhatsApp. Sí, sí. Entonces la cámara está llevada de foco, sí. Así es. Pero qué lindo verlos, los hermanos, con este gran apellido de un querido amigo que hemos tenido en vida, don Ricardo. ¿Cómo fue este regreso? No sé si, Richard, ya estuviste antes. ¿Cómo fue este regreso a la tierra de papá? No, sí, estuve al año del fallecimiento de papá. Sí. Que fue el año... Exactamente, sí. Al año, al año. Al año. Y ahora ya hizo más de tres, pero no estuvo, no estuviste más. No, no estuve más. Estuvimos el año pasado, que bueno, que nos vimos en Río, pero ahora de nuevo por acá, justo coincidiendo también que el domingo pasado era el cumpleaños de papá, ¿no? El 9 de julio. Sí. Así que bueno, estuvimos allá para la tierra de Mario Bofill, justamente, que estuvimos también comiendo con Mario. En estos días medio agitados un poco, porque hicimos un poco de estudio también, grabando unas cosas de don Luis, la medicina. Tremendo, chicos, eso, tremendo. Eso no puedo parar de decirlo. No, un tema bellísimo, Luis. Lo hacen ustedes, pero... Sí, Luis, es un pedido de papá, sería, ¿no? Bueno, ahí se iba a contar todo hacia Luis. Y bueno, una letra de Luis que pusimos ahí un poco de melodía. Va, yo tenía una idea que me la pide Luis, ¿no? Porque era papá, teóricamente, el que iba a poner la melodía después, pero no se cumplió. Entonces, bueno, Luis después nos dice que teníamos que ponerlo nosotros en un pedido de papá. Y bueno, y surge eso así, después se dio, y bueno, y ahora la verdad que se entró a armar. Y bueno, ¿lo pudimos terminar? No, fue una semana agitada. Agitada. Claro, no tenés que planear más semanas cuando venís, dí. Dejar más semanas. Claro. No, 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 no sería honesto. Esto fue justo, justo causa que comienza una gira el lunes en Brasil. Y entonces, me vine unos días antes para acá, antes de ir para Brasil. Claro. Mañana, mañana, mañana lo llevo a, mañana a la tarde ya lo llevo a Asunción porque sale el sábado a la madrugada, el sábado a la mañana para el río. Para el río, sí. Claro. Nosotros con Marcel nos vamos a Cachuelina. Cachuelina, hoy descubrimos un lugar que también van a entrar en las imágenes de esto que se está armando acá. Sí. Así que bueno. Qué lindo. La verdad que es un placer, un placer estar acá, en este lugar, acá en la casa de Marcel, en la casa de Coltra, compartiendo acá. Yo fui la primera vez que estuvimos con papá también, y eso, compartiendo de noche del 9, del 89. Así que bueno, y ahora Richard acá mirando otro proyecto más. Qué bueno. Así que es un placer, ¿no? Un placer. Qué bárbaro. Bueno, no sé, mirá, a todos les tengo cosas para preguntar, obviamente. A Richard, a Edu, a Marcel también, que quiero preguntarle cómo anda lo de Teresa Parodi. No, 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 lo último, bueno, Mundialito, ahora también. Mundialito. Está, está full, por eso también estaba un poquito retrasado conmigo ahora, por eso prometió que para el 8 de septiembre, ustedes lo escucharon, tenemos algo de esto que hay, verás. No, pero estamos, así rapidito, rapidito, estamos mañana entregando Huesped de Honor de Mauro Santa María, que es un unitario, un documental unitario que tiene la música de Richard. Ponele que te junto, ahí dos historias. La música original de Richard, una obra de Mauro que ya pronto van a saber, bastante controversial, que está buenísimo y se llama Huesped de Honor, por ahí tienen una línea. Y también estoy cerrando, estuve cerrando todos estos días Mundialito, que es una serie de cuatro capítulos sobre los chicos de talla baja, Facundo Rojas. Sí. Y son cuatro capítulos que se firmaron en Perú, que anduvimos por Colombia, por Paraguay y Argentina. Así que eso se va a entregar y estamos apuntándole a octubre que se estrene, que el 24 de octubre es el Día Internacional de Talla Baja, así que más o menos por ahí queremos estrenar y está bueno, me parece. Y entonces, después de entregar todo esto, viene Iberá. Viene Iberá. Y Teresa, sí, Teresa, seguimos ahí como armándola y la idea de Teresa es poder filmarla en 2024, cuando siempre lo dijimos, es más o menos el renograma que tenemos. Es un renograma de filmación y... Ahí te conté toda, ¿viste? ¿Qué? ¿Te cuento? ¿Se puede? ¿Puedo contar una más? Sí. ¿La más todavía? La de la bailarina. ¡Uuuh! Con Silvia. Esto es algo, con Silvia Thyssenburg se viene algo hermoso que están haciendo estos fenómenos. También, también. Con Marcel y Silvia, realmente es algo que se viene. Che, pero tenés un Richard acá y me estoy hablando. ¡No, no, 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 no. ¿Qué show tenía ahora en San Pablo, Río? ¿Qué vendemos para San Pablo? ¿Nosotros no podemos ir? No, tenemos en Río, tenemos en San Pablo, en Río, en Campos. Después terminamos en la sala Cecilia Meireles, que es una de las salas más prestigiosas ahí del Río de Janeiro, del centro. Ahí terminamos tocando el 8 de agosto. Y después nos vamos para arriba. Tremenda la agenda de Richard, ¿viste? Igual que nosotros, que nos vamos acá a Laguna Seca. Esta noche tenemos a Pucay y mañana ya tenemos, viste, en Laguna Seca. ¡Nesto, no soy colectivero! Te dice, estoy en San Pablo, estoy aliado, sí, vos mirás el mapa y están todos, viste, no sé cómo hacen para llegar al tipo, ¿eh? Yo le metí un fin de semana en Loreto este fin de semana, así que ya prácticamente ya sellé mi pasaporte. No, estamos trabajando, gracias a Dios, y viajando, ¿no? Mostrando. ¿Cuándo te vamos a tener la fiesta del chamamé? ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! ¿Qué hablaste con Gabriel Romero? Que estuviste ahí, hubo fotos, no sé qué. Néstor, te pido disculpas porque es que no le dio el libreto, se ve, esa es la pregunta que vos siempre le haciste. Claro, esa es el chamamé para el fin de semana. No, pero está bien, el señor Marcel sabe. Ya estuvimos en conversación con Gabi y con Eduardo Siguri hace, por eso te digo, en cuatro días hicimos todo. A ver, ¿presentaste la propuesta? No, no, se viene algo diferente. ¿Más diferente que eso? Más diferente que eso, sí, sí. Estamos en conversaciones para la fiesta, en los primeros días de la fiesta, porque me encantaría estar toda la fiesta, pero también toco con la sinfónica de Shrevenport en Alabama, en enero también. Entonces, tocamos la tierra sin mal ahí. ¡Qué bueno! Ya te había contado la otra vez que estuvimos hablando, siempre nos mandamos mensajitos, que ya tenemos cuatro orquestas de Estados Unidos que van a tocar la tierra sin mal. La tierra sin mal. Confirmado para la fiesta nacional del chamamé. Confirmado para la fiesta nacional del chamamé 2024, Richard Escofaro. Podemos decir que sí, la verdad que sí. La verdad que sí, está confirmado, falta la lapicera, pero está confirmado. Yo para agregar una cosita, si puedo, permiso, señor, no, a mí me parece, viste, murió Papi Niño. Sí, sí. Y se nos están yendo, así no más la vida y la muerte, pero nos tenemos que dar cuenta que hay una generación que se llama de enganche, que son ellos. Y que, en ellos, no hay fiesta en Chava Media. Claro. Entonces, me parece que hay algunas cosas que hay que empezar a modificar. Sí, muchas cosas vienen. La verdad que fue una hermosa charla que tuvimos en el Instituto Cultura. El juego, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo le tocás? En la fiesta. Y la última vez que toqué en la fiesta, toqué con papá, invitado, en 2014. En 2014. ¿Hace 10 años van a ser? Sí, yo en la fiesta y papá, invitado. Nueve años, 2014. Y que se va al tiempo, o se pasan los años. 10 años sin en la fiesta. Pero bueno, hay un montón de cosas que por ahí no se dan, justo en enero, justo... Hay cosas que se dan y hay cosas que no se dan. Podemos decir que... Sí, el año que viene voy a estar en la fiesta. Este enero va a bajar. Este enero voy a venir para Corrientes. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Qué buena noticia, me alegra muchísimo. Y es verdad lo que dice Marcel. Hace muchos años que siempre decimos, hay que prestarle atención a las nuevas generaciones. Porque si no, después en la fiesta del chamamé, vamos a pasar video de Mario y Maguarena a más. Y cuando suban los chicos, no, ¿y este quién es? ¿y el otro quién es? Y bueno, hay que apuntar y hay que darle también la potencia a las nuevas generaciones. Aparte, los talentos. Como Richa, que son fenómenos. Claro. Y vamos a guiar, hermano. Pero por supuesto. Pero bueno. Y bueno, lo que pasa es que las nuevas generaciones van pasando... Claro, y las otras... Está quedando grandes las nuevas generaciones. Pero en gache ha sido muy cantable. Pero bueno. No, no, no. No, es un proceso de tiempo, así que... Vos dejaste de tocar, no dejaste de tocar en todo este tiempo. No. No, no, no. No te dedicaste a otra cosa, digamos. No, 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 sigo tocando. Bueno, estamos haciendo un montón de cosas, ¿no? Componiendo y eso es lo que... ¿A dónde vamos? Yo creo que Richard está haciendo todo esto. ¿Qué? Yo creo que Richard está componiendo, haciendo esto. Que todas las orquestas sinfónicas de Estados Unidos y de Europa, todo esto lo que está haciendo es para la fiesta del chamamé, para presentar la propuesta y que la aprueben, ¿eh? Eso se viene. Claro. Pero mínimo. Mirá que yo soy malo, pero como malo, a usted te contrato. Ya estamos tratando de subir el videíto a él. Pero qué vale. Bueno. Qué bocaíto. Y eso. La verdad que... Estamos en eso, estamos en eso. Estamos en eso. Estamos trabajando en eso. Che, me dejaron solo en esto. Ahí está. Estamos trabajando en eso en esto. La verdad que ahí viene algo en enero. Mira, me siento como el Kun Agüero hablando con Messi, de Paul y el Papu Gómez, ¿eh? ¿Vos sos el Papu? Yo soy el Papu. ¿Vos sos el Papu? ¿Vos sos el Papu? ¿Vos sos el Papu? ¿Vos sos el Papu? Ahí está. El Papu echado. El Papu borracho. No, me parece que hice una brujería. El Papu le mató a gallinas. En el vestuario. Claro, no. Paredes. Paredes, entonces, ¿no? Paredes. Qué lindo, es chulo. Paredes, paredes. Paredes, ahí te la definió. Paredes sería Marcel, porque él es el director. Claro. Algo musical. Somos todos, acá todos jugamos. Yo sé que juego generalmente en la cocina. Ahí está. Usted es jugador de toda la cancha, don Edu. A mí me gusta mucho ser director técnico. Entonces, lo sigo al chole, y el chole dice algo que es maravilloso para este momento. Dice, dame once que te lo empato. No te lo voy a ganar, pero te lo empato. No te lo empato, nadie me lo va a ganar. Ah, pero tal vez. Bueno. Estar acá viendo lo que estamos compartiendo, lo que estamos haciendo con esto, que fuimos el año pasado a hacer una locura realmente. Sí. Que Marcel se prendió. Y bueno, y hoy dándole forma, o sea, definiéndonos cómo cerrarlo, cómo terminar, ver todo el material que tenemos, las cosas que hay que hacer. Y Richard y Marcel la tienen clarísima en eso, se piden las cosas, se pasan las cosas. Lo van viendo de una manera que yo realmente por ahí no la entiendo. O sea, sí, exactamente, suman de no sé cuánto esto. Entonces, bueno, pero voy anotando, o sea, lo que va faltando, cómo uno va dando la otra parte, que es lo que ellos necesitan para estar en el estudio y para estar creando, ¿no? Así que, bueno, y creo que sí, que el 8 de septiembre está afirmado. Tenemos algo, tenemos un avance de lo que va a seguir, verá. Ahí está. Muy bien, compromiso asumido. Chicos, le mando un abrazo, Richard, Edu y Marcel. Adiós los tres. Y el señor Marcel Sombo, que ahora ya no quiere salir de su cinecita, por decirlo de alguna manera, ahora que salga y que venga para acá también, alguna vez. Cuando invites, cuando invites. Chicos, una...